Hola, mi nombre es Olga Arevalo, soy responsable por los servicios digitales para G. Conozco el esfuerzo de ustedes en monitorear diariamente los datos del imán con el fin de evitar pérdidas y danos. Probablemente lo que más están haciendo en su rutina es enviar un técnico a revisar su equipo para monitorear los datos del imán o simplemente para revisar el sistema de refrigeración. Esto lo realizan también incluso en los fines de semana. En algunos otros casos, ustedes han tenido que improvisar realizando instalaciones de cámaras para conseguir monitorear los datos del imán, como mostramos en la foto que ustedes pueden ver ahora. Realmente tener la información del imán de esa manera recurrente y fácil acarrea altos costos operacionales, además de aumentar el riesgo de pérdida de helio. Entonces, estamos aquí hoy para presentarles la solución definitiva para ese problema. Salud del imán, funcionalidad dentro del aplicativo MyGE Healthcare, que les permite tener esa información, tal como presión, nivel del helio, flujo y temperatura del enfriador, estatus del compresor, entre otros parámetros que vamos a discutir en esta sesión. Para aclarar la importancia de monitorear constantemente los datos del imán, hoy invité para esta sesión a nuestro gerente de soporte técnico para América Latina, Jaime Buloes, que posee una vasta experiencia en resonancia magnética. Hola, Jaime. Hola, Olga. Un gusto estar aquí con ustedes. De hecho, son un poco más de 30 años de NG y 10 de ellos trabajando como soporte de resonancia en Latinoamérica. Entonces, he aprendido un poco con estos equipos y aquí, si puedo compartir algo de mi experiencia, sería muy bueno. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, para aprovechar esa experiencia que tienes, quisiera comenzar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los parámetros vitales responsables por mantener el equilibrio termodinámico del imán y por qué esos parámetros deben ser monitoreados? Ok. Dentro del imán tenemos básicamente helio que puede estar en dos estados. El estado líquido que está en dos estados, líquido y gaseoso. Y en continuo cambio entre ellos, ¿no? Además de eso, entonces necesitamos saber cuál es el nivel de presión del gas helio y cuál es también el nivel, en litros o en porcentaje del volumen del magneto que tenemos dentro al magneto. Esos son dos de los parámetros que estamos a medir. Además de eso, hay que mantener lo más posible el nivel de helio líquido controlado para evitar pérdidas. Y entonces hay una unidad de enfriamiento criogénico que es el compresor y code head. Para maestros de estos dos de funcionamiento de ese conjunto, también están disponibles en la herramienta. Además de algunos otros del sitio, como el flujo y temperatura del agua helada, ¿no? Con eso tenemos una visión de la salud del sistema criogénico. Perfecto. Entonces, con esa respuesta voy a conectar con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es la importancia de detectar esas variaciones en los parámetros que acabaste de mencionar? Ok. Para tener una idea mejor, es importante entender cómo funciona el magneto, ¿no? Y aquí traigo un termo y para hacer como una analogía con el imán. Sabemos que tiene como un espejo y la idea del termo es que se puede reflejar. El espejo refleja no solamente la luz, pero también el calor y hacer un aislamiento, ¿no? Entre la parte interna y la parte externa. Exactamente como en nuestro caso del imán. Lo utilizamos para café o mate, para hacer el mate en algunas de las regiones más al sur, manteniendo un líquido caliente. Pero al final del día va a estar casi a la temperatura ambiente, ¿no? Si lo llenamos por la mañana. Aquí también pasaría con el imán. Si lo tenemos con el líquido que queda a menos 269 grados, o sea, si sumamos a eso como unos 20 grados de temperatura ambiente, son 300 grados de diferencia entre exterior e interior, tendríamos una situación muy difícil de mantener. Para imaginar mejor la situación, sería como si pudiéramos poner agua a temperatura ambiente, al termo, y lo pusiéramos en un horno a 300 grados de caliente. Entonces, realmente es muy difícil. Y con el tiempo, con los días, semanas, se va a perder todo el agua, se va a cambiar el vapor y va a salir. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que enfriar constantemente ese termo, ese imán, la parte externa, para mantener esa temperatura interior. Lo hacemos con el circuito de compresor y codehead, que funciona muy similar a un circuito de enfriamiento común, solo que con las partes en sitios distintos, ¿no? En la sala de equipos y el codehead pegado al magneto. Y realmente es por contacto, y por eso lo llamamos de codehead, porque tiene una parte que hace contacto físico, como en el magneto, con la parte exterior del magneto, y esa parte, la punta, es muy fría, y donde los llamamos de codehead. Y esa transmisión de frío por contacto, es que mantiene el equilibrio dentro del magneto. Si lo perdimos, entonces empieza a calentarse, el helio empieza a evaporar, y llega un momento donde se pierde el ambiente y bajamos el nivel de helio líquido dentro del imán. Así, el sistema de enfriamiento criogénico tiene que estar encendido, funcionando bien, 24 horas por día, todos los días. Perfecto. ¿Y por qué debemos conocer estas variaciones de forma inmediata? Ok. Para reaccionar, ¿no? Lo que pasa es que se sube. Aquí vamos a hacer una otra analogía con la olla a presión, ¿no? Lo ponemos al fuego y empieza entonces a calentarse, y el agua dentro a lo que estamos cocinando va a cambiar a vapor y va a salir por la válvula de seguridad. Si no hay esa válvula, se va a explotar. Y obviamente nadie lo quiere, tampoco lo queremos que pase el mismo con el magneto. Pero la construcción y la situación es similar. Empieza a calentar el magneto, va a cambiar el líquido en el gas y va a salir por las válvulas de seguridad. Tenemos sistemas redundantes, muchos sistemas de seguridad, y para que eso pase con todo posible y no tengamos daño, aunque ocurren situaciones malas a ese sistema y no esté equilibrado. Pero, si se pasa y se empieza a perder helio, como pasa con la olla a presión, en un momento el nivel de helio empieza a bajar. Y dentro al imán tenemos las bobinas superconductoras energizadas, que son las que mantienen el campo magnético. Entonces, la corriente pasando por las bobinas mantiene el campo magnético, y esas solo mantienen esas corrientes mientras están con sus características de superconductividad. Y un factor para eso es que estén dentro del helio líquido. Si el helio líquido empieza a bajar con su temperatura súper fría, la parte externa de las bobinas empieza a calentearse y en un momento pierden sus propiedades superconductoras. Así, toda la energía que mantiene el imán funcionando y la tracción y el campo se va de una sola vez, cambia en calor, el resto del helio que está en el magneto se evapora, se cambia en gas, sale de una forma muy fuerte por los sistemas de seguridad que he mencionado en el magneto. Y eso es muy malo porque entonces en ese momento el equipo no funciona más, el campo magnético se voló y hay que recomporlo. Hay que poner, suministrar más helio, comprar a un costo de 30 dólares cada uno. Entonces, si pierde algo como alrededor de mil litros, o sea, mil litros a 30 dólares cada uno, tres a cuatro días al mínimo para recomponer el equipo, hacer las calibraciones, es casi una nueva instalación y todo ese tiempo sin hacer los exámenes y sin dar asistencia a los pacientes. Así que es muy importante estar reaccionando de inmediato a cada paro, a cada problema, a cada disminución de performance que tenga el sistema de criogenía, ¿no? Y esa es la importancia de estar midiendo, chequeando todo el tiempo. Perfecto. Entendido. Y en este sentido, la tercera y la última pregunta, ¿cuáles son los beneficios que esta nueva herramienta lanzada por G trae para nuestros clientes? Me sonaste antes, ¿no? Muchos clientes al tanto de la importancia de monitorear, enviaban su personal para chequear, hacían sistemas de mirar con una cámara remotamente, justo porque era necesario estar mirando a la computadora que tiene estas informaciones, ¿no? G lo hacía solamente sin acceso exterior por cuestiones de seguridad. No queremos que alguien intencional o no intencional dañe o cambie los parámetros y termine por cambiar o perder control sobre el imán. Entonces, ese acceso era restrito. Con la introducción y el desarrollo del aplicativo, de esa funcionalidad del aplicativo, entonces ahora sí tenemos ese acceso remoto de una forma controlada, de una forma segura por la Internet. Y así no solamente el cliente, las personas, el personal del cliente puede acceder de una forma remota, pero varias personas pueden hacerlo a cualquier momento. Entonces, si tenemos dos o tres o cuatro personas, cuanto más, más fácil que una de ellas se dé cuenta de un problema y reaccione a tiempo a cualquier daño que pueda tener para evitar algún daño al equipo. Y eso es aún más importante a finales de semana, feriados, cuando no hay nadie cerca y una falla puede pasar desapercibida, ¿no? En especial tuvimos ahora las situaciones en la pandemia, donde algunos sitios tuvieron que cerrar, clínicas tuvieron que cerrar por semanas, hasta semanas, ¿no? Entonces, el aplicativo podría ser muy útil en esas situaciones. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo entonces que este aplicativo tiene bastantes funcionalidades, bastantes beneficios para ustedes, nuestros clientes de IE. Queremos, por favor, invitarlos en esta sesión para que descarguen esa aplicación a través de Google Play o Apple Store. Buscan MyGee Healthcare, la descargan y ya pueden empezar a usarla. Es importante también resaltar que para los equipos que pueden estar conectados, son equipos que tienen cobertura específica o garantía, garantía extendida de GEE. Igualmente, es importante mencionar que en esta aplicación, además de monitorear el magneto, pueden crear y realizar seguimiento a las solicitudes de servicio, pueden recibir notificaciones del estado de ese servicio. Esas notificaciones son en tiempo real. Y pueden también encontrar información de calendarios de mantenimiento de sus equipos y otras cosas más que pueden revisar y pueden consultar en la aplicación. Entonces, les agradecemos mucho, te agradezco mucho, Jaime, por participar en esta sesión y los esperamos a todos entonces en la próxima sesión que tengamos para hablar sobre nuestras herramientas digitales de GEE. Fue un placer. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. 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 Chao.